Por cierto, recuerda que estoy regalando el álbum Be Essential Edition, ya que ya llegamos a los 810 mil suscriptores. Para participar es bastante fácil. Simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales, comentar en mis videos durante esta semana, darle like a mis videos durante esta semana, compartir mis videos durante esta semana y mandarme las capturas de que estás dándole like, compartiendo y comentando mis videos en mis diferentes redes sociales. Tienes hasta el 24 de marzo para participar. El día 25 de marzo anuncio a los ganadores en mi canal de Twitch, twitch.tv-coreymas, para que me sigas y estés al pendiente cuando estés regalando este álbum. Hola equipo PERS y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré el álbum Be de BTS. Y BTS parecía modelos en la alfombra roja de los premios Grammy. Aquí están los atuendos que usaron directamente desde la pasarela. BTS llegó a los titulares con la moda asombrosa de los Grammy, pues cada miembro vistió de pies a cabeza la colección para hombres de otoño-invierno del 2021 de Louis Vuitton. En enero pasado, la marca de lujo invitó a BTS en su evento de moda y menos de dos meses después sorprendieron a todos con sus versiones de los atuendos listos en la pasarela de la alfombra roja de los Grammy. Número 1 RM En primer lugar, RM hizo que fuera difícil apartar la mirada de él con una combinación de sudadera naranja, quemada y pantalones deportivos. Incluso venía con un lindo accesorio de oso que colgaba de la borla de la parte superior. Alta moda, sí señor. Fue una marca diferente con respecto al aspecto de la alfombra roja de RM en la entrega de los premios Grammy, donde optó por jersey de cuello alto negro al estilo de Steve Jobs y un abrigo largo gris 2B. V de manera similar, emparejó al líder con un traje del mismo color. Fueron los más llamativos entre los miembros gracias a su moda elegante. El modelo de Louis Vuitton lo combinó con un abrigo verde, mientras que V optó por un estilo simple, pero igual de hermoso. Era mucho más brillante que los premios Grammy del año pasado, donde se puso una camisa negra de cuello alto con una chaqueta gris oscuro. 3 jean El Mr. Worldwide Handsome jean era muy atractivo para las personas con su clásico traje negro. Él mismo podría caminar con la pasarela y todos pensarían que nació para ser modelo. Si era el día de los Grammy anteriores, ahora era definitivamente de noche. 4 J-Hope J-Hope tenía el accesorio más interesante en forma de una flor verde hecha en tela unida a su camisa. Fue una adición memorable en su chaleco negro y camisa blanca. Los zapatos de J-Hope también provenían de la nueva colección de Louis Vuitton, lo que demuestra su estatus de alta costura. 5 Jimin Para la 63ª entrega de los premios Grammy, Jimmy vistió un traje a rayas que era elegante en todos los sentidos. Podría caminar por la pasarela con su atuendo de los Grammy todos los días y los fanáticos le agradecerían. Si fue un chico malo en cuero el año pasado, esta vez es un caballero impecable. 6 Suga Aunque Suga todavía se está recuperando de su hombro de cirugía, se hizo un esfuerzo para asistir a los Grammy en la alfombra roja de Dynamite y se veía deslumbrante en traje negro de pies a cabeza. El chaleco y los pantalones originales de Louis Vuitton se combinaron con un abrigo rojo brillante, pero el estilo de Suga era igual de atractivo. Desde el año pasado Suga tuvo la habilidad de combinar el color de cabello con la punta de su ropa. 7 Jungkook Por último, pero ciertamente no menos importante, Jungkook estaba elegante con su traje abierto y una tela amarilla en el bolsillo del pecho. El brazer de Louis Vuitton se destacó con sus botones de avión que se podían ver resaltando en las fotos de Jungkook. Cuando se trata de programas de premios, Jungkook nunca decepciona. Desde entonces hasta ahora, fue un completo giro de cabeza. BTS, los mad, a todos con su mirada. La colección para hombres del 2021 de Louis Vuitton se ajusta perfectamente a todos ellos. Bueno, por lo menos esta vez, sus trajes se ajustaron bastante bien, no como en otras ocasiones. Como por ejemplo en la revista Time, que sus estilistas no hicieron buen trabajo. Y V se convierte en el idol con las fancams más populares. Sin duda alguna, Taehyung nació para brillar sobre el escenario de sus compañeros de BTS. ARMY, además de apoyar al idol por su linda personalidad, también es atractivo por su visual natural y poderoso. V parece tener todas las características de una gran estrella, como su actitud frente a los fanáticos, en entrevistas, actividades dinámicas y su impactante presencia ante las cámaras. El intérprete de Winter Flower arrojó la atención de los internautas y ganó un nuevo título gracias al número de reproducciones de sus fancams. En especial por el performance de Black Swan. La fancam de V para MPD, durante la presentación grupal de Black Swan, superó 10 millones de visitas. Además de 125 mil likes y más de 6 mil interacciones en la caja de los comentarios. Una de las claves de la popularidad de esta fancam es que V le regaló a los fanáticos locales e internacionales un show completo. Con expresiones faciales encantadoras, movimientos de baile y un look elegante. Hasta el momento Taehyung posee 7 fancams con más de 10 millones de visitas en dicha plataforma. Es el ídol masculino, con la mayor cantidad de videos de este estilo que rebasan una sorprendente cantidad de views. Otras fancams de V que demostraron su poder y buena energía son Boy With Luv con 132 millones de visualizaciones, On con 21 millones, DNA con 13 millones y Gogo con 6 millones. Y Bangtan explica por qué ARMY es más especial que cualquier premio. Las últimas semanas han estado llenas de emociones para los seguidores de BTS. La espera por los Grammy mantuvo a todos pendientes de las actividades de los idols y sus preparativos para el evento. Aunque los idols no se coronaron en la categoría donde fueron nominados, el grupo logró cosas muy importantes. Tras este evento de premiación, ARMY no ha dejado de llenar a BTS con palabras de admiración para hacerles saber que ellos eran merecedores del Grammy. Jimin respondió con un emotivo mensaje que tocó el corazón de sus fans, pues refleja lo especiales que son para él. Cuando un fan publicó en Weaver su deseo de darle un premio Grammy a los chicos, usando un juego de palabras entre Grammy y ARMY, Jimin reveló que el fandom ya los ha hecho sumamente felices y no deja de sorprenderlos con el amor que les brindan. Así que eso es más especial para ellos y los hace sentirse siempre agradecidos. Estamos más agradecidos, sorprendidos y felices con sus corazones que con el premio. Actualmente muchos fans del grupo han creado diseños como propuestas de los premios que deberían ser entregados a los chicos de BTS por su impacto en la música, pero también por lo especiales que son estos chicos para el fandom, ya que sus canciones han sido de gran ayuda para ARMY. Cuando BTS no fue elegido como el artista ganador de los Grammy a mejor dúo o grupo pop, varios expertos defendieron a estos artistas del K-pop, señalando que la academia no daba suficiente apertura a actos artísticos fuera de los Estados Unidos y partes de Europa. Y Jungkook muestra su faceta de novio celoso con ARMY. Jungkook es uno de los idols más populares de toda la industria. Su impacto no solo se limita a la música, también posee una enorme influencia en redes sociales, en la moda y belleza. Seguramente amas con todo tu corazón a este idol, ya sea por su forma de cantar, sus habilidades química con los demás integrantes o por su visual. El cariño de las fans y su admiración son bien recibidas por Jungkook, que a pesar de ser un chico tímido, en el capítulo 133 de Rune BTS mostró su lado más celoso con ARMY, pues una de las dinámicas de la serie consistía en descubrir la historia detrás de diferentes fotografías. Rápidamente Namjoon buscó la respuesta en la web y sus dotes de investigador dieron increíbles frutos. Resulta que el líder de BTS encontró la clave de la foto de un blog que pertenece a una ARMY. El rapero comenzó a ver la información de la admiradora con el usuario Adult Child y describió que su bias era Jungkook. ¿Cuál piensas que fue la reacción de Jungkook al saber este dato? Cuando Namjoon le compartió esto al Golden Magne, él puso el rostro serio, realizando una mueca linda y comentó, si te gusto deberías ayudarme a mí. Los editores del show pusieron una leyenda debajo del diálogo que decía, no es culpa de ARMY, el lado más celoso de Jungkook fue uno de los momentos más épicos del programa y los fanáticos comentaron que el idol menor de BTS lució adorable. Jungkook mantiene una relación estrecha con ARMY, llena de respeto, amor y fidelidad. Así que ya sabes, si Tobias es el idol, mejor asegúrate de ayudarlo primero en los retos de Rune BTS. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activando la campanita, obviamente. Sígueme en todas mis redes sociales, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que tiene el fandom de BTS más poderoso. ¡Añau!